Bueno, los niños que acaben presencial me van a hacer el favor y van a apagar ese micrófono humano que tienen disparado hoy. Vamos a hacer silencito todos, prestamos mucha atención. El día de hoy vamos a hacer algo súper sencillo. Ya, como ya terminamos periodo, o sea, todos los años del periodo, ya sabemos que la próxima semana tenemos los exámenes, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que debemos asistir el martes al colegio por los exámenes, ¿cierto? Pero esta vez con la profe Caterina, o sea, yo, P, lo vamos a hacer diferente. No vamos a hacer las respuestas. Normalmente ustedes, ¿qué hacen? Dirigencia del examen, le toman una foto y lo suben a la plataforma, ¿cierto? Y entonces aquí la profe tiene que coger foto por foto y revisar que al lado de la papaya que va en la foto, porque ustedes toman la foto y en la foto en el comedor con la papaya, con el sándwich, le toman la foto al examen, le toman la foto al examen, sobre la cama, y entonces ahí al lado de la cama está la almohada, el perrito, eh, lo he dicho, los cucos que se los quitó, se los quitó. Entonces, no, o sea, no, no, hay que ser prudentes con la foto. Entonces, para quitarnos eso, ¿qué vamos a hacer este periodo? Yo, no, en la casita con su examen. Solo que yo voy a crear un formulario, un cuestionario, ¿sí? En plataforma, pero en el cuestionario no voy a poner las preguntas. Únicamente voy a poner el número de la pregunta y las tres respuestas, ¿sí? Por ejemplo, resulta que yo en la pregunta dije, ¿qué es mi bolsita? No, 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 no. ¿Se lo hago? ¿Qué pasa? Brian, apagamos el micrófono, por favor, gracias. ¿Dónde? ¿Me presta la atención acá? Voy a decidir en el estambulado a la mitad, donde aquí voy a tener mi... ¿Cuál es la vez que ustedes vinieron al colegio a recoger, verdad? ¿Verdad? Ustedes vinieron al colegio a recoger en el examen. ¿Verdad? Tenemos acá con sus 10 preguntas. Entonces la primera pregunta dice... ¿Cómo se llama mi mamá? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. ¿Saben la figura que usted dice cómo se llama mi mamá? Y aquí tenemos A, B, C. Mi mamá se llama Blanca, Roberta. ¿O anacleta? ¿En acleta? Sí, supone que sea anacleto. Entonces, tengo las tres respuestas, ¿cierto? En el examen, en la oficina que se lleva. Y en el cuestionario, ¿qué está donde? En la plataforma. Cuestionario. En la plataforma, en la de la RUT, ¿cierto? Tengo la primera pregunta. Pregunta 1. Entonces, yo le pongo 1. Y tengo las tres respuestas. A, B, C. ¿Dónde tengo? Las mismas de acá. Blanca, Roberta y Anaqueta. Pero acá en el cuestionario, yo no voy a encontrar la pregunta. ¿Dónde tengo que leer la pregunta? En el examen. En el examen. En la hojita que me lleve. En la hojita del examen. Ahí veo la pregunta. Señalo. Resulta que les cuento. Mi mamá se llama Blanca. Entonces, yo creo que señale Blanca, ¿cierto? Entonces, yo vengo el cuestionario y digo, bueno, de la pregunta 1, ¿cómo es la respuesta? La A. Entonces, aquí voy a marcar la A. Seleccionar, ¿no? En el cuestionario ustedes nomás. Selección. La pregunta que puedo decir, Tomás, ¿no? Sí. Ahí no puede ser como de la respuesta nomás. O sea, de la respuesta. Tomás, es un ejemplo. Yo solo estoy dando un ejemplo con esta pregunta. Obviamente que las preguntas son con respecto a los temas de tercer periodo. Sí. Entonces, a ver, ¿Santiago tiene una pregunta, señor? Profe S, ¿y tenemos que subir el cuestionario y el examen o cómo es? O sea, en vez de subir el examen, lo tenemos ahí, Lice, ya con todas las respuestas, pero en vez de subir el examen, subimos el cuestionario. En vez de subir la foto del examen, porque es que vuelvo y les digo, ustedes en la foto, de verdad, chicos, no es para risas. Ustedes en la foto me envían de todo. Me da hambre de ver los exámenes, porque con toda la comida alrededor del examen, pues uno no sabe. Entonces, ustedes cogen su examen, te contestan todas las preguntas en el examen, ¿cierto? Si quieren, ahí. Profe, cuando digas el examen final, pues pon ahí el cuestionario y pones que en vez de subir el examen. Cuando ponga el examen final, pongo un cuestionario en el que me van a dar únicamente las respuestas de las preguntas del cuestionario, ¿listo? Entonces, en la pregunta dos, voy a hacer otro, en la pregunta dos, venga. En la pregunta dos, mi colegio se llama, dos puntos, A, B y C, ¿cierto? Se llama Anastasio, un EFM o B, A, L. ¿Cuál es la respuesta? La B, 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 la B. La respuesta, la B. El cuestionario, ahora en el cuestionario, tengo la pregunta número dos, línea, o que me parece una línea donde están las preguntas, ¿cierto? Yo ahí no pongo la pregunta. Ahí solamente voy a escribir dos, que es la pregunta dos de mi examen. y voy a colocar las respuestas esas son las tres ¿sabes las tres? Anastasio sí señores, estoy trabajando con el dos Anastasio UFM I BAL ¿sabes la respuesta? la B ¿sabes la respuesta? sí, yo veo que en esa rayita estás poniendo como el orden de las respuestas entonces ponemos en la rayita la respuesta marcando uno y tres o algo así o como, yo me confundí venga, pues les voy a compartir pantalla con un les voy a compartir pantalla con un ¿qué? con un con un ejemplo sí, con un quiz entonces español trabajo digamos que vamos a crear un cuestionario, ¿cierto? entonces tarea con cuestionario listo listo estamos viendo pantalla, ¿sí? ya está cargando listo listo en el cuestionario yo encuentro la pregunta, ¿cierto? ahí voy a poner la pregunta número cinco y respondo Pedro Pablo y Sócrates ¿puedo? ¿sí? pregunto yo a ver venga, esta me la responde a ver a ver a ver a ver a ver quién está por acá ¿cuál es la palabra? Helen Dayana Riaño dime señora si tú entras en el cuestionario que acá en esta dicen cinco ¿qué pregunta del examen que tienes en físico vas a buscar? Helen pero no te escuché bien me repito si tú buscas en el cuestionario ¿cierto? ahí en el cuestionario ¿qué número tengo en esa pregunta? cinco ¿cierto? en lo que estoy compartiendo en pantalla tienes ahí encuentras el cinco ¿cierto? acá míralo si tú tienes ahí el cuestionario les va a aparecer así acá no les va a aparecer una pregunta sino solamente el número ¿cierto? y las tres respuestas entonces tú buscas ¿qué pregunta buscas en el examen que recogiste en el colegio? ¿qué pregunta buscas en el examen? ¿no puedo creerlo? ¿tomás la red? ¿no puedo creerlo? la pregunta número cinco buscamos la pregunta número cinco en mi hojita de examen y bueno ¿qué dice la pregunta número cinco? entonces en la pregunta número cinco pregunta valga la redundancia ¿quién es el profe de matemáticas? bueno ¿sócrates? ¿el de matemáticas es quién? ¿dori ¿cierto? bueno entonces ¿quién es la propia matemática? entonces señalamos la propia dori listo listo digamos que yo pongo acá les voy a hacer una voy a ponerla siete listo a ver me ayuda Aranza ¿qué número estás viendo ahí en esa pregunta? uy Aranza está enrumbada profe profe no catalina entonces cata profe señora ah ya ya Aranza le bajó volumen y ya está hablando señora Aranza ¿qué número encuentras ahí? el siete el siete en el examen ahora me quedo por allá arriba no me están viendo a mí en el examen Sophie ¿qué número de pregunta vas a buscar vas a buscar en tu examen? el siete el siete ¿cierto? digamos que la pregunta número siete dice ¿cuál es el texto en el que sus protagonistas son animales y siempre deja una moraleja? ¿cuál es cogerías? esperen que estoy con Sophie ¿cuál es cogerías? eh ¿cuál es el cuento? escúchame el texto o la historia donde sus protagonistas son siempre animales y además siempre ya me estaba asustando y dije no, no, no por Dios me voy a la volver a primerito listo ¿claro? entonces yo pongo en el quiz el número de la pregunta y sus respuestas ustedes buscan según el número buscan en el examen el número leen la pregunta y dan la respuesta para que sea más fácil y no se me vayan a confundir entonces ustedes en el examen responden todo ¿sí? marcan todo uno las las respuestas las marcan las encierran les ponen color como quieren y luego me voy al quiz y entonces en la número uno ¿qué respondí? B entonces marco la B en la número dos ¿qué respondí? A marco la A en la número tres en la número tres del cuestionario en la número cuatro del examen en la número cuatro del cuestionario y así sucesivamente ¿claro? profe o sea o sea en vez de miramos cuáles son las respuestas y buscamos en la parte del examen ¿cuáles tienen esas mismas respuestas y las escribieron? Santiago Santiago mira hay uno dos tres niños que tienen la mano levantada esperando a que yo les dé la palabra respóndeme algo ¿te parece justo que ellos tengan que esperar hasta que tú termines de hablar preguntar lo de ellos cuando tú ni siquiera has levantado la mano? no no ¿cierto? entonces levantas la mano y ahorita me preguntas eso que me vas a preguntar le voy a responder a los que tienen la manita levantada ¿listo? Juan José Rodríguez Espejo cuéntame Juan José Rodríguez Listo Dilan Mateo Ortiz Profe o sea que si por los que no nos entreguen el examen o sea y tengamos ese bueno ese quiz o sea leemos las preguntas y y ahí escogemos cuál es la respuesta ¿lees la pregunta de de la hoja del examen y buscas el mismo ¿lees la respuesta? Sí, profe Sí Sí Ahora ahora sí Juan José Juan José ¿lees la respuesta? ¿lees la respuesta? Martí 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 ¿entonces cuando veamos las respuestas no va a aparecer el número entonces buscamos en el examen cuál pregunta tiene las mismas respuestas y ponemos el número? Tú buscas el número porque yo voy a hacer el cuestionario y lógicamente voy a ser súper cuidadosa de que cuando esté escribiendo las respuestas sean del mismo número del examen pero de todas maneras pues para ustedes va a ser fácil porque van a encontrar las mismas respuestas ¿cierto? Si aquí en el quiz dice cuento, fábula y leyenda en la pregunta 7 en el examen también va a decir en la pregunta 7 cuento, fábula y leyenda en el mismo orden ¿cómo así? o sea no tenemos que marcar el número solo es responder dicha? marcas la respuesta en el quiz ¿sí? o sea aquí leo la pregunta y en el quiz marco la respuesta ¿listo? bueno ¿pero respondemos en el cuestionario? ¿la respondemos? en el quiz porque ya somos grandes entonces ya tenemos que aprender a utilizar estas herramientas señor Tomás entonces escuche tu voz ¿sí? 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 correcto el chat a ver en el chat no tenemos por qué estar jugando ¿listo? yo creo que ya estamos muy grandesitos y yo no tengo que venir a bloquear el chat que no existe la necesidad de bloquear el chat porque es que los niños de ese salón entienden que no lo deben hacer ¿cierto? es como si yo cogiera los de acá y les pusiera una cinta ahí encima de tapabocas para que no puedan hablar no porque ellos saben que tienen que hacer silencio ¿cierto? entonces por favor eso se llama respeto y acuérdense que ojo con eso porque acuérdense que respeto lo más importante en esta clase señor Juanes eh profe le voy a decir que no es tan importante pero le voy a decir que no es tan cierto que habíamos hecho el cuento de cuento Paula espera espera porque si no te espera Juanes no te siente ni de una se escucha todo aparece un borrachito entonces háblame háblame despacio quédate quieto acércate al micrófono y háblame despacio pausado por favor ay Juanes háblame se llenó de pepitas Juanes profe dime háblame pausado profe le voy a decir que hace harto que todos hace harto habíamos estudiado el tema del cuento paula leyenda ah sí 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 señor pero la granza me lo respondió bien fue que se despistó un poquitín nada más listos no puede ser así con todas las materias o todo con sí va a ser así con todas las materias entonces para que lo tengan en cuenta listo lo vamos a hacer o sea es más práctico más fácil para ustedes y para nosotros también porque pues para todos cierto entonces Daniel Esteban Ana Laya ¿tienes una pregunta? sí pero es que lo que pasa es que yo no te no te entendí bueno tienes el examen en físico que tu mamita va a venir el martes a recogerlo ¿cierto? sí en ese examen tienes 10 preguntas ¿cierto? cierto bueno pero apágame el micrófono que es que estoy escuchando ya la profe de salud y me escuchas bien entonces mira tienes el examen en físico que viniste a recoger el martes y la profe hablemos de español yo creo en la plataforma una tarea que se llama examen final tercer period en la plataforma vas a encontrar todas las 10 preguntas así como la que estás viendo en pantalla donde vas a encontrar 1 2 pregunta 1 pregunta 2 pregunta 3 pregunta 4 hasta la pregunta 10 ¿sí? en las preguntas de el cuestionario no vas a encontrar aquí la pregunta como tal solamente vas a encontrar el número de la pregunta entonces si tú encuentras 7 te vas a tu examen físico lees la pregunta 7 y ya tienes la respuesta ¿cierto? en la pregunta 7 decía que cuál era el texto que sus protagonistas eran animales y queja una moraleja ¿cuál es la respuesta de ese? ¿Daniel? la fábula profunda la fábula entonces tú marcaste en tu hojita marcaste la fábula ¿cierto? te vas al cuestionario acá y acá únicamente me vas a marcar la fábula ¿sí? aquí solo damos en el cuestionario de la plataforma solamente vas a encontrar el número y marcas la respuesta ¿me hice entender? ahora sí te expliqué bien listo sí gracias y listo eso es todo lo que vamos a hacer con el examen espero que me hayan entendido súper bien si alguien tiene alguna ronda me pregunta ¿vale? ¿Dylan Mateo? ¿Dylan? ay ¿con qué estaba soñando? bueno entonces estaba es que estaba haciendo análisis de se estaba imaginando el examen para poder ¿sí? entenderme listo bueno chicos ahora vamos a sacar cuadernito de español y vamos a hacer la decoración de cuarto periodo rápidamente rapidito vamos a hacer decoración de cuarto periodo eso espero que me encante tu cuarto periodo lo que tienen la mano apagada ossi monstice y nunca ahora las 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias. 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 ¿Qué será que sí me puedes decir si te debo actividades? Ah, ya, ya. ¿Qué será que sí te debo actividades? ¿Qué será que sí te debo actividades? ¿Qué será que sí te debo actividades? Entonces, como pueden ver, vamos desde acá en la noticia hasta... Hasta acá está la poesía. Entonces, voy bajando y ahí voy mirando ustedes. Aunque ustedes pueden ir a ver desde su plataforma más fácil, ¿no? ¿Cómo es que es el nombre de Aranza? Esa es Sofía. Entonces, Aranza, tú me debes... Me detienes esas sin calificar, no sé por qué. Ahorita te las califico, ¿no? Y tienes pendiente 10 y presentar la noticia del 20 de agosto. ¿Esto qué era? Ah, porque tenías... No entraste a clase ese día. Entonces, tienes ahí... ¿Señora? Ese fue el día que no entré a la clase. Sí, que no entraste a clase. Si tienes la excusa, entonces... Me pasa la excusa y... Sí, se la tenías calificada al código, ¿no? De resto, mira, tienes aquí, pues, entrega tardía. No te la he calificado porque la entrega es de tarde. Pero aún más. Y es de las siglas que la he calificado. Entonces, Pablo, miren. Caloría quintero tiene sin entregar los dialectos. Tiene 10... Ah, bueno, ya la entregó, pero no le he calificado porque la entregó tarde. ¿Tiene? No, porque... No, porque el viernes es juicio, no me puse a calificar y así. Entonces, si entrega tarde, me queda pendiente ahí. ¿Este, Danalicol Díaz está? ¿No está Danalicol Díaz? ¿Jeffrey? ¿Jeffrey está? ¿Jeffrey no está? Bueno. Cuando lo vean, me dicen que en español tiene varias areitas pendientes. ¿Listo? Que la profe estuvo mostrándoles la plataforma y Jeff tiene varias cositas pendientes. Profe, ya terminé. Tu cuarto ferió, solo me falta pintar. Gracias, Santiago. Espera un momentico porque estamos acá presentándoles esto para que los chicos puedan mirar. ¿Listo? Cuando esté en agua, que también estás debiendo a la versión oral. Y me estás debiendo obra de teatro. Y me estás debiendo dramatizaciones. Y... La traición del señor Gato. Por eso. Tenemos que estar revisando esa plataforma, no se nos puede pasar. Julián Santiago León. A mí también. Me estás debiendo las siglas. Me estás debiendo los dialectos. Me estás debiendo obra de teatro. El guión de... Hora de teatro. Hora de teatro. Hora de teatro. Pero... Yo recuerdo que la obra lo hice así en la clase. Sí, pero esperan un segundito. Es lo que desarrolla. Pero es que es obra de teatro de Cabajo del Mundo. Ah, no sé qué obra de la obra de teatro. No. Es el trabajo del Mundo. Entonces, llegas ahorita a la casa. Revisas la plataforma y le das juntas lo que te falte. ¿Listo? Bueno. De la Ana Alejandro. Mira cómo me debe dar. ¿Usted no está? ¿Dana Gabriela Gómez está? No. ¿Dana Nicole Díaz? Me estás debiendo algunas actividades. Sí, está por ahí. ¿Dana Valentina Sastoque? ¿Está? ¿Me lo llamaba Liza, cierto? No. Y ya se acabó el tiempo. Bueno, ahorita les pongo las escenas. ¿A todos? A todos. No, yo sé quiénes estaban ahí. ¿Qué es el video? No, porque yo abro la videollamada. Ah, la grabación. La grabación. Y ahí digo quiénes estaban. Ah, pues pasen. No, no, no. Juan Felipe Aguilar me está debiendo la noticia. Bueno, chicos. Ahí les mostré más o menos. Para que tengamos en cuenta. Está listo, pero necesito que ustedes mismos ingresen a la plataforma y revisen cada uno. Recuerden que la responsabilidad de la tarea es mía o de ustedes. Es mía. De ustedes. ¿Será que yo tengo que estar buscando a los papás para decirle, pafito, por favor? Se los ruego. ¿Llegas congelados y hace que el niño entregue la tarea? No, ¿cierto? ¿Sí, Tomás? Ah, bueno. Voy a llamar a Estefanía y le voy a decir entonces. Que Tomás está dando la idea de que la profe tiene que estar llamando a la mamá para que el niño entregue la tarea. Ustedes ya están grandes. Ya no son bebés. ¿Por qué? Van a buscar a ustedes mismos y revisar qué les pasa. Chicos, se nos acabó el tiempo y me cuido la tarde. Chau, que me voy para otro curso. Juiciosos, picos, terminan de hacer eso.